¡Hey! Bienvenido, bienvenida, un vídeo más, un estreno más al canal de Sergio Benito. Soy Sergio Benito y eres más que bienvenido al maravilloso mundo del pan casero y de la masa madre. En este vídeo vamos a intentar dar respuesta de una manera fácil y sencilla a una de las dudas y preguntas más frecuentes y más recurrentes que solís hacerme en referencia a la masa madre. ¿Cómo controlar la acidez de mi masa madre? Para entender a vuestra masa madre este vídeo lo he dividido más o menos en dos secciones. Por un lado vamos a ver los microorganismos que afectan directa o indirectamente a la acidez de vuestra masa madre y por otro lado os voy a dar un truco casi infalible para eliminar por completo la acidez de vuestra masa madre. Así que si quieres aprender a controlar tu masa madre y aprender un poquito a entenderla para poder usarla y poder controlarla a tu antojo y a tu voluntad entonces este es tu vídeo quédate hasta el final porque el truco que te voy a dar es increíble y exclusivo de este canal. ¡Comenzamos! Todo de lo que hablemos hoy en este vídeo es simplemente la punta del iceberg de todo lo que puedes encontrar en mi libro. La guía definitiva para entender la masa madre. Una guía donde no solo aprenderás a entenderla, a saber por qué pasa lo que pasa, sino que aprenderás a hacerla desde cero, a usarla en tus panes y en tus recetas de masa fermentadas y sobre todo a conservarla. Un libro que puedes conseguir en formato físico como este que tengo aquí, unas 100 páginas en Amazon o puedes conseguirla a través de la tienda online en mi web en formato PDF en descarga directa digital. Un libro que te ayudará y te guiará en tus primeros pasos con la masa madre para entenderla, para hacer, para conservarla y sobre todo para usarla. Una maravillosa guía que será tu apoyo para llegar a ser un auténtico profesional de la panadería casera y quién sabe de la profesional también. Te dejo los enlaces donde conseguirlo en la descripción del vídeo o ahora mismo estará saliendo aquí el enlace a mi web. Disfruta de este libro porque es maravilloso, es muy entretenido, muy ameno y va a estar acompañándote hasta que puedas andar solo. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. En primer lugar debes de ser consciente de los microorganismos que habitan en tu masa madre cuando ésta está sana, fuerte y activa. Son dos principalmente, las levaduras y las VAL, las bacterias del ácido láctico. Vamos con las primeras. Las levaduras son unos microorganismos aeróbicos, es decir, necesitan el oxígeno para reproducirse, pero no necesitan oxígeno para seguir alimentándose. Las levaduras se alimentan de monosacáridos, como son la fructosa y la glucosa. Y de nuestras harinas, los únicos monosacáridos que tenemos es el 2% de todo el peso total de la harina. No pueden alimentarse de polisacáridos como son los almidones y necesitan de la ayuda de las VAL, de las bacterias del ácido láctico que vayan descomponiendo estos almidones, estos polisacáridos en monosacáridos con los que seguir alimentándose. Las levaduras cuando se alimentan producen dos tipos de residuos, el dióxido de carbono y el alcohol etílico. Este tipo de fermentación se llama fermentación alcohólica y tienes que ser consciente de que a una mayor carga de levadura, una mayor producción de alcohol etílico y dióxido de carbono, con lo cual nuestro resultado de pan va a ser muy ácido. Por eso es importante que vuestra masa marina apliquéis en exceso la añadidos como azúcar, como miel o como zumos de fruta, ya que estos alimentos son ricos en fructosa y en glucosa, van a hacer que vuestras levaduras se desarrollen en exceso, van a producir mucho alcohol etílico y mucho dióxido de carbono y van a producir panes con un exceso de acidez. Por otro lado tenemos las VAL, las bacterias del ácido láctico. Un aumento de las bacterias del ácido láctico nos va a dar una fermentación láctica, que son fermentaciones más suaves con menos producción de gas. Las bacterias del ácido láctico son microorganismos anaeróbicos, es decir, no necesitan oxígeno para reproducirse y les encantan las temperaturas bajas. Es decir, van a reproducirse muchísimo más cuando las metas en la nevera y dejes tu masa madre en stand-by. Por eso, si recordáis un vídeo que hablamos sobre una masa madre congelada, suele salir cuando dejas mucho tiempo tu masa madre en pausa en la nevera una capa de líquido marrón arriba, que no es más que un ácido acético. Este ácido acético y otros tipos de ácidos son provocados por las VAL. Las VAL se encargan de producir esa batería de ácidos orgánicos para que la colonia, la masa madre, esté a salvo de otras bacterias, por ejemplo, las bacterias de la putrefacción. Y ahora que ya hemos entrado un poquito en profundidad a nivel microscópico y podemos saber ya lo que hay y lo que ocurre dentro de nuestra masa madre, entonces vamos a ver algunos factores que influyen en que tu masa madre sea más o menos ácida. Vamos a verlos. Otros factores que influyen en que tu masa madre sea ácida son los siguientes. Los granos de cereales integrales llevan una carga muy alta de levaduras y VAL. Por eso, cuando usamos harinas de cereales 100% integrales, debemos ser conscientes que al tener una alta carga, una alta cantidad ya de por sí de bacterias de ácido láctico y de levaduras, va a haber una mayor actividad a nivel microscópico. Por lo tanto, las harinas integrales en las masas madres van a aportar una mayor acidez a tu masa madre. Eso sí, van a fermentar mucho más rápido y van a ser mucho más activas. Pero que sepas que las harinas integrales aportan a tu masa madre una mayor acidez. Dejar la masa madre en tu nevera varios días o varias semanas en pausa o en stand-by sin alimento y sin oxígeno es algo que debes ser consciente que va a aportar mucha acidez a tu masa madre. Esto no es ni malo ni bueno, simplemente tu masa madre va a ser ácida. Esto viene bien, por ejemplo, para los panes 100% de centeno integral para frenar el star-attach, el ataque de los almidones. Es una manera de frenar este tipo de reacción enzimática. Pero si en otros tipos de panes, como los de trigo, no quieres que tu masa madre sea tan ácida, pues entonces debes de ser consciente que dejarla varios días o varias semanas sin alimento y sin oxígeno va a producir que las VAL se reproduzcan más y que produzcan una batería de ácidos orgánicos que van a acidificar tu masa madre. Y una práctica muy común, incluso de gente muy, muy pro o muy, muy pro, es añadir zumos de frutas, trocitos de frutas, azúcar, miel a tu masa madre. Con esto lo único que estás añadiendo es glucosa y fructosa a tu masa madre. Es decir, estás dando alimento a las levaduras, con lo cual va a haber un desarrollo de fermentación alcohólica y se van a desarrollar mucho dióxido de carbono y se va a desarrollar mucho alcohol etílico, dándonos panes muy, muy ácidos y de sabores no siempre agradables. Esto lo debes de saber y lo debes de controlar. Es mejor que tu masa madre siga su ritmo, siga su curso y no adherirle casi nunca azúcar, ni trocitos de fruta, ni zumos de fruta, ni cosas parecido para alimentar a tus levaduras. Porque si, vas a producir una fermentación muy rápida y te va a dar panes esponjosos, pero no siempre buenos de sabor ni de olor. Y antes de meternos en faena con el super truco para quitar la acidez completamente de tu masa madre, vamos a pasar a una sección donde te voy a dar algunos consejos que puedes seguir para que tu masa madre sea menos acida. ¡Adelante! Algunas prácticas que puedes seguir para que tu masa madre no sea tan ácida, independientemente de que ya tengas una masa madre ácida y quieras modificarla, son los siguientes. Bueno, el número uno, usar harinas blancas. Evidentemente, si hemos dicho hace un rato que las harinas integrales tienen una carga tremenda de levaduras y de bal, entonces usar harinas blancas va a revejar esa carga de microorganismos y lo que nos va a dar es masa madre más suave. En segundo lugar, mantener tu masa madre a una temperatura ambiente, templada, ni muy cálida ni muy fría, unos 20-25 grados, que se encuentre estable a una temperatura que va a hacer que se va a mantener en un equilibrio tanto en las bal como en las levaduras. Una temperatura ambiente es básica para tener masas madres poco ácidas. Y el tercer consejo que te puedo dar para que tu masa madre no se resulte tan ácida es alimentarla a diario con harinas blancas, como hemos visto antes, con agua y sobre todo mover bien la mezcla para introducir oxígeno, ¿vale? Son claves. Introducir oxígeno, alimentación a diario y temperatura ambiente, que no sea ni frío ni calor extremo, son las claves para que tu masa madre sea neutra, sea plana y sea suave. Y ahora que ya hemos visto todo lo que necesitas saber a nivel microorganismos y a nivel actividad microscópica dentro de tu masa madre y ya la controlas y la entiendes un poquito mejor, te voy a dar el truco que necesitas saber para eliminar toda la acidez de tu masa madre para siempre y por siempre. Así que, ¡atento al trucazo! Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, lo que os he dicho, el truco definitivo para conseguir que vuestras masas madres ácidas sean menos ácidas, dejen toda la acidez fuera y así nos ve panes mucho más suaves. Imaginaros, yo tengo aquí un bol, como siempre con la báscula, que nos va a ser, como siempre, de mucha utilidad. Y tengo una masa que esta lleva de espelta, masa madre de espelta, que lleva un montón de tiempo en la nevera, ¿vale? Es de espelta integral, lleva un montón de tiempo en la nevera, veis una capa más oscura en la superficie, tiene todas las cualidades de una masa madre super ácida, ¿vale? Si usamos esto en una masa de pan, lo que va a ocurrir es que nuestra masa de pan va a salir muy ácida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que esta masa madre ácida sea menos ácida? Vale, pues aplicando un poco todo lo que hemos visto, pues sabemos que aquí hay un exceso de bacterias del ácido láctico. Lo que queremos, en primer lugar, es que haya, que se desarrollen más levaduras y que descienda el nivel de BAL, de bacterias del ácido láctico. ¿Veis? ¿Veis? Ahora que he movido con la cuchara, ¿veis la parte de abajo? Pues vamos a intentar retirar un poquito, tampoco es imprescindible quitar todo, y vamos a, toda la parte de arriba vamos a intentar quitar y vamos a coger una pequeña cantidad de esta masa madre, intentando evitar las partes más oscuras. Y vamos a refrescarlo a partes iguales, es decir, voy a poner en este caso, unos 50 gramos de esta masa madre. Si le cae un poquito de parte oscura no pasa nada, es simplemente que intentéis evitarlo en la medida de lo posible. Vamos a ver. Vale, 47, 48, está bien. Ya tengo una pequeña parte de la masa madre super ácida. Esto lo voy a diluir en 50 gramos de agua. Vale, un poquito más. El agua y la masa madre a partes iguales. Que antes os he dicho que partes iguales de harina, no, no. La harina va a ser el doble, porque va a ser, la vamos a hacer al 50% de hidratación, porque vamos a hacer una masa madre sólida. Vale. Una vez que esté diluido la masa madre ácida en el agua, lo que vamos a hacer es añadir harina. En este caso voy a usar una harina blanca. No pasa nada porque sea blanca si vais a hacer un pan integral. No pasa absolutamente nada. Al fin y al cabo va a fermentar igual y lo que queremos, lo que queremos conseguir es que sea menos ácida. Así que vamos a usar harinas blancas. Y vamos a hacer, vamos a poner 100 gramos. Es decir, es una masa madre al 50% de hidratación. Nos va a salir una masa madre sólida. Esto ya lo puedo quitar. Esto lo vamos a mezclar. Al principio, mezclarlo un poquito así y luego vais a tener que meter las manos. Porque tiene muy poca hidratación. Es lo que buscamos. Vale. Ahora que ya prácticamente no se puede manipular bien, pues nada, quitamos la cuchara ya y con la mano. Vale. Es una masa madre sólida. Tenemos que mezclar bien hasta integrar todo. Todas las partes secas, toda la harina, todo el agua y toda la masa madre que habíamos puesto. Vale. ¿Veis? Es una masa madre sólida. Es un pegote de masa. Tenéis que moverlo bien para que no se queden partes de harina seca, que esté todo humedecido. Vale. Ya tenemos nuestra masa madre, que por cierto, sí que está ácida. Huele muchísimo desde aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues mirad, tengo aquí otro bol. Hago una bola bien prieta. Hago una bolita y la pego al fondo. Y lo vamos a cubrir con agua. ¿Veis? Ahora mismo está en el fondo. No se ha movido. ¿Qué vamos a hacer? Esperar. Dejarla aquí en el agua hasta que esta, digamos, hasta que las levaduras comiencen a hacer su efecto. Llenen la masa madre de dióxido de carbono y esta flote. ¿Vale? Cuando la masa flote, ya la tendremos lista. La tendremos preparada y la tendremos sin ningún tipo de acidez. Este es el truco definitivo que te vengo a contar esta semana en el canal del Chef Chef Fiorito sobre la masa madre y cómo controlar su acidez. Vamos a dejarla aquí, que comience a flotar. Volveremos y veremos el resultado. Ahora te veo. Después de unas orillas, pues mirad. Se puede apreciar que la masa madre flota. Voy a girar esto. ¿Veis que está flotando? Se puede apreciar aquí el hueco. Esta masa madre ya estaría perfecta para añadir a una masa de pan y encima sin nada de acidez. ¿Veis cómo está flotando? Este es vuestro indicativo por doble función. Una, te indica que ya está perfecta para emplear en tu masa de pan. Y dos, ahora mismo no tiene ningún tipo de acidez. ¿Veis cómo flota? Una maravilla. ¿Qué haríamos entonces ahora con nuestra masa madre flotante, que parece un iceberg? Pues nada, podemos coger un poquito de papel. Mirad qué maravilla, cómo flota. La sacaríamos y la secaríamos bien. La secamos bien. El agua ya ha cumplido su función. Todo el ácido y toda la acidez está en el agua. Y ahora lo único que tenemos que hacer es emplear nuestra masa madre sólida, la cantidad que sea que vayamos a usar, ya sabéis, entre un 20 y un 30% generalmente, dentro de nuestra receta de pan que vayamos a elaborar. Hemos cumplido dos funciones. Por un lado, hemos quitado toda la acidez. Y por otro lado, sabemos cuándo la tenemos que usar, que es cuando flote. Así que, experimento demostrado, el súper truco que te he traído esta semana para quitar toda la acidez de tu masa madre, que puedas controlarla y que sepas cuándo usarla. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que te haya quedado todo muy claro, que comprendas un poquito mejor pumasa madre y lo que pasa a nivel microscópico dentro de ella, que seas capaces de controlarla y, sobre todo, de reducir esa acidez con el truco que te he dado. Por mi parte, eso ha sido todo. Como siempre, si tienes dudas o quieres preguntarme algo, en la caja de comentarios puedes hacer todas las preguntas que quieres. Me ayudas un montón compartiendo este vídeo y dejándome tus likes. Y como siempre, ha sido un placer tenerte ahí, sé feliz, come saludablemente, meted las manos en la masa hasta el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.